... ... Me mato, tío Corre, corre, corre que está tordido ... Debe de estar quieto escribiéndome No, viene para abajo, viene para abajo Va, pues ya la hechona a tu tío ahora, tío Ahí, ahí, la tienes delante ¡Mierda! Graba, graba Ya, ya estoy grabando, yo me di ahora grabando ... Míralo, míralo, míralo cómo corre Me voy a poner lo de las granadas Hay otro ahora No, tío, me mató el otro Era...